La campana, vámonos Mira, aquí estos equipos de Sías, José Manuel, Huguito Nos hacen recordar a Don Carmelo y sus muchachos Carmelo, Jesús y Andrés Que eran aguerridos, que enfrentarlos realmente Era un dolor de cabeza para cualquier técnico Oye, y hoy en estos dos colores Porque casi siempre Forastero trae colores dorados Pero hoy verlos con esta máscara, con las mallas Con el calzón arriba de las mallas El estilo que están teniendo Nos hace recordar esa época de los hermanos Dinamita Noche Retro, AAA World 1 Arrancando su campaña 2024 con orígenes Qué marco, qué lugar, el corazón de la Ciudad de México Transmitiendo esto para todo el planeta Tierra ¡Gózatelo! Y yo no recuerdo este enfrentamiento, Jesús Este duelo mano a mano Entre un hombre que inició en la segunda función de AAA En su historia estuvo Super Caló Y enfrentando al Negro Casas Que llegó el año pasado a AAA Justamente una leyenda, hay que decirlo también Toque de espaldas Toque de espaldas para Super Caló Levanta el contacto Lo rompe rápidamente De arriba al Negro Castigando la pierna derecha del Negro Ahí podría sí o no alcanzar No, no, no Rompe el castigo Puebla Lucha clásica A mí lo que me gusta de todo esto Es no solamente las leyendas en el ring Es el respeto, la entrega del público Que está en esa atmósfera de Retro AAA Y la historia que ya comentabas, Jesús El duelo que tuvo en contra de Winners Que se tuvieron que medir máscara contra máscara Y después, muchos años después En triple manía 15 Cayó la incógnita de Super Caló En contra de Super Fly Así es como se levantan estos dos luchadores Frente a frente El Negro Casas en contra de Super Caló Y luego entrando el Negro Casas con su nieto Oye, si eso no te toca el corazón Porque hoy, en esta partida De lo que es llamado Orígenes Lo vimos como el abuelo y el nieto Oye, pasarán unos años Y quizás el nieto Llegue a ser la próxima superestrella Eso es algo que puede ocurrir Oye Altas posibilidades, no puede haber Le estaba dando la mano Super Caló al Negro Casas, Jesús Y al final ya lo sacaron hacia afuera del encordado Y la respuesta es sobre Charlie Manson Y ahora es el zorro con esa patada Oye, hoy veo al zorro vestido como el profeta Como Don Cristóbal de Quevedo Góngora de la borboya que está arriba del encordado Ahora no sé en dónde dejó Enrique Torres Y lo madruga la nueva generación Y también el Negro Casas se le va encima Muy bien, pues para el zorro Esto es recordar grandes momentos de su carrera En los territorios de lucha libre triple A donde su personaje tomó sin duda alguna La altura más grande de su propia leyenda ¿Será que Dalis, la esposa del Negro Casas Está convenciéndolo para que se haga rudo el negro? Mira, hoy tiene que ser rudo en contra de La nueva generación Juguad bien unido a la nueva generación dinamita Y castigando al zorro de esta manera Y ahí está el negro Y le pregunta a la afición Y ahí están las patadas que está teniendo Ahora también ahí con cosas que le dice El zorro y las dudas del Negro Casas Y ahí están las patadas sobre el zorro Como que lo pensó, es un luchador técnico Y de momento está con dos rudazos Los campeones mundiales en pareja De triple A y su esposa La panameña mexicana Dalis Que quiere que sea rudo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!